Tú me besabas, yo te acariciaba, haciendo cositas tan tiernas Tú que decías siempre que me amabas, yo creí que era una vida entera Y ahora, estoy llorando, porque me has dejado el corazón Y ahora, no me hace caso, porque ya tenía mi otro amor Ay Dios, ay corazón de magra, estoy sufriendo, me muero por ella Ay corazón de magra, estoy muriendo y no te da pena Ay Dios, ay corazón de magra, estoy sufriendo y no te da pena Ay Dios, ay corazón de magra, estoy sufriendo y no te da pena Ay Dios, ay corazón de magra, estoy sufriendo y no te da pena Yo me besaba, yo me acariciaba, haciendo cositas la tierra Porque decía siempre que me amaba, y yo creí que era una vida entera Y ahora, que soy grande, porque me haces amor, porque me haces amor Y ahora, no me haces caso, porque yo creí que me haces amor Ay, corazón de manchera, estoy silencio, no puedo con ella Ay, corazón de manchera, estoy muy bien, no te da pena Y ahora, que soy grande, porque me haces amor Y ahora, que soy grande, porque me haces amor Y ahora, que soy grande, porque yo creí que era una vida entera Y ahora, que soy grande, porque yo creí que era una vida entera Ay, corazón de manchera, estoy silencio, no puedo con ella Ay, corazón de manchera, estoy silencio, no puedo con ella Ay, corazón de manchera, estoy silencio, no puedo con ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!